Estamos con Marcela Restrepo de Transparencia por Colombia. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y, por supuesto, al seminario de la Red por la Redición de Cuentas. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Bueno, lo primero es, estamos hablando en este seminario de desigualdad y de corrupción, que son dos conceptos que, como lo he planteado prácticamente con todos los ponentes, los conceptos que, de lejos, parecen no estar necesariamente relacionados. Pero ya que uno empieza a entender más de cerca de qué va, pues las relaciones empiezan a brotar. Entonces, ¿qué opinión te merece esta relación conceptual entre desigualdad y corrupción? Bueno, realmente para nosotros es muy buena noticia que, desde, digamos, las categorías analíticas, los conceptos, hayamos o hayan llegado a la conclusión de que hay una relación entre la corrupción y la desigualdad. Nosotros, como sociedad civil, digamos, como ciudadanía activa, como actores políticos de nuestro país preocupados por esto, pues siempre la hemos tenido muy en clara. Es decir, de facto hemos visto esa relación. No hemos tenido que hacer demasiada teorización para entender que el abuso de las posiciones de poder tiene una consecuencia terrible y dramática y es que ahonda las condiciones de pobreza, de exclusión social y de desigualdad que viven los países y, en especial, nuestros países. Entonces, para nosotros es muy importante que los académicos y los analistas hayan encontrado probabilidades de relación, desde correlaciones estadísticas hasta, digamos, indagaciones y propuestas analíticas para decir que hay una relación. Para nosotros, desde el día a día del trabajo que tenemos como sociedad civil, ha sido muy claro de que los corruptos nos quitan derechos y que esos derechos, la violación a esos derechos, implica que caemos en condiciones de desigualdad. En este caso, Colombia es un país muy interesante, dada la institucionalización que han hecho sobre el combate a la corrupción, sobre el fomento a la transparencia y la rendición de cuentas. Ustedes tienen una secretaría de transparencia, tienen una comisión de la moralización, es decir, han puesto el dedo en el renglón y se han esforzado mucho en ese sentido, o al menos esto se ve desde México. Pero ahorita dijiste un tema muy interesante que es el de la sociedad civil. Y yo te quiero preguntar en ese sentido, ¿la sociedad civil qué papel ha jugado para lograr esta fortaleza institucional, al menos para el impulso de este esfuerzo? ¿Qué papel ha jugado, qué han representado la sociedad civil para lograr estos ladrillos en el muro? Ok. Bueno, como punto de partida, digamos, es importante decir que Colombia, como la mayoría de países de la región, llegamos al tema de la lucha contra la corrupción hace poco. Recordemos que las convenciones, en el caso colombiano, las convenciones anticorrupción se suscriben, digamos, a finales de la década de los 90 y empezando el 2000. Así que en términos de hechos, de cambios institucionales, 15 años o 16 años es muy poco. Entonces, lo que tenemos que decir es que llegamos recientemente al tema. Ahora bien, Colombia tiene una tradición, como muchos de los países de América Latina, y es que somos muy cumplidores de lo formal. Entonces, cumplimos con las normas y suscribimos una convención, entonces creamos esa instancia que nos obliga a la convención. Y eso hay que reconocerlo, digamos, por uno no ver el vaso medio vacío, sino verlo bien lleno de un... Ok. Como tú lo dices, hemos puesto unos ladrillos en un muro. Ahora bien, si vemos ese muro como la construcción de una cultura institucional y social, de la legalidad y de la lucha contra la corrupción, podemos decir que estamos apenas poniendo las bases, que nos faltan los pasos más importantes. El paso más importante es un paso de lo que llamamos la voluntad política, esa cuestión etérea, como dice un gobernante, un político interesante que tiene Colombia, dice, el primer frente de batalla de la lucha contra la corrupción es tomar la decisión de luchar contra la corrupción. Es una decisión política. Entonces, esos seguían los siguientes ladrillos que te cuento, estamos con dificultades para ponerlos. Y el otro ladrillo, perdón, importante, es que logremos que esto irradie a toda la sociedad de tal manera que ya lo anormal sea la corrupción, no lo normal. En nuestra corrupción sistémica lo normal es la corrupción. Tú le hablas a alguien de eso, ah, sí, sí, claro, pues estamos en Colombia, somos latinoamericanos, nos conquistaron los españoles. Es México. Exacto. Entonces, bueno, vamos en eso, eso te quiero decir, creo que tenemos los primeros ladrillos de un planteamiento meramente formal. ¿Importante? Sí. ¿Suficiente? No. ¿Y que no nos podemos contentar con eso? También. Porque a veces nos quieren como dar ese dulce, ¿no? Como el niño chiquito, mira, ahí te doy ese dulce para que te entretengan. Pero, ¿y sociedad civil entonces qué hemos hecho? Mira, para nosotros ha sido súper importante como sociedad civil, no somos muchísimos, somos unas cuantas organizaciones que hemos sido, como yo digo, como los loquitos del pueblo, que hemos insistido, persistido, diciéndole al Estado, uno, la corrupción es un problema y acéptalo. Es como aquel que bebe mucho tequilita o mucho mezcal y no lo quiere aceptar. Claro. Lo primero que le hemos dicho al gobierno es, acepta que esto es un problema. Y afortunadamente en Colombia el problema se acepta. Y necesitas tratamiento. Exactamente. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho como sociedad civil es, asume tu responsabilidad en la transformación de esa situación. Claro. Entonces ahí vienen los arreglos institucionales. Ese es el trabajo que hemos hecho como sociedad. No ha sido fácil, pero digamos más o menos es lo que hemos querido como construir, aportar a la construcción de ese muro. En este caso ustedes son como nosotros, somos muy parecidos porque para crear normas, para crear leyes, pues somos muy buenos. Pero nos cuesta mucho dar el salto de la norma, la ejecución de la norma. Si yo te preguntara si el principal reto de Colombia en este sentido, en el reto del combate a la corrupción, ¿volveríamos al tema de la voluntad política o volveríamos al tema del brinco entre norma y ejecución? ¿O de qué estaríamos hablando si nos referimos a este reto principal? Mira, yo sí creo que las ganas, como todo en la vida, son la parte más importante para cualquier cambio que quieras. Y es importante que el Estado colombiano, las élites colombianas y la sociedad colombiana se llenen de ganas, que le podemos poner voluntad política, para ponerle una palabra más técnica, y sacamos adelante esta lucha contra la corrupción. Pero hay un tema que viene de la mano de las ganas, en el caso de la lucha contra la corrupción, y es aumentar nuestra capacidad para investigar. Si no hay investigación, no hay nada. La impunidad es quizás el mayor daño, el saldo pedagógico más negativo que puede dejar la corrupción. Entonces, necesitamos investigar, necesitamos demostrar y necesitamos sancionar. Entonces, las ganas, la voluntad política, tienen que ir acompañadas de una decisión muy fuerte de que vamos por el corrupto, y que le vamos a demostrar que es un corrupto. Y de un entramado institucional preparado para eso. Exacto. Porque en el caso, lo vemos también en México, se sabe con evidencias que hay casos de corrupción, y obviamente están sancionados en la ley, pero no hay ningún tipo de sanción. Claro, entonces ahí es donde tú ves que no sirve del todo que tengamos la norma. Entonces, por ejemplo, para hablar de la Secretaría de la Transparencia, o de la Comisión Nacional de Moralización, o de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, son instancias, son herramientas, pero si esas herramientas no están asociadas a un proyecto, a una idea, a una voluntad, son herramientas que como toda herramienta terminan tiradas en la casa. Así como cuando los señores se van a la ferretería y se compran las herramientas más modernas y las dejan guardadas en el garaje, porque algún día... Y solo usan un desarmador, ¿no? Sí, y algún día las van a utilizar, pues lo mismo pasa con estas herramientas. Tenemos una Secretaría de la Transparencia, que es una entidad donde trabaja gente muy, de mucho empuje, con mucho interés, pero es una entidad chiquita, con deficiencias presupuestales, que no tiene clara cuáles son sus funciones. Entonces, mira, ahí te queda la herramienta como chonetica. Una Comisión Nacional de Moralización, donde se reúnen todos los órganos de control, se comparten información sobre hechos de corrupción, pero mira, hasta hoy día no hemos visto resultados eficientes. Te da una cosa que es súper importante que vos dijiste, y es el entramado institucional, las organizaciones. La corrupción es un problema complejo, así que lo tienes que agarrar y frentear desde la integralidad. Mira, no ha salido. Y la Comisión Nacional Ciudadana, que es una instancia de participación de la ciudadanía, que incluso la Secretaría Técnica la tiene nuestra directora, Elizabeth Dungar, es una instancia de participación que lo que hace es pronunciarse, dar recomendaciones, llamar la atención sobre ciertos temas, pero cuya participación, como la mayoría de las veces en nuestros países, pues no es determinante ni incidente. En este caso, Marcela, finalmente te pregunto, es una frase célebre en nuestro país, hace dos años el presidente de México, cuando le preguntaron por la corrupción endémica que vivimos en México, él dijo, la corrupción es un problema cultural. ¿Qué opinión te merece una frase de estas características? Pues es un tema muy recurrente. Me da un poco de tristeza que lo diga un presidente de la República. Pero a ver, yo sí quiero decir que hay dos dimensiones de lo cultural en la corrupción. Una cosa es que se asocie la corrupción a variables antropológicas o étnicas, entonces que como venimos, fuimos conquistados por los españoles, o porque tenemos la piel de tal o cual color, o porque profesamos una religión u otra. Mira, eso es totalmente falso. No hay ninguna correlación ni étnica, ni antropológica, ni sociológica, que pueda decir que porque vos perteneces a un grupo determinado en términos de condiciones o características étnicas, vas a ser más corrupto que otro. No. Solamente mira el mapa del índice de percepción de corrupción y ves como la corrupción es altamente democrática, si lo quieres, en términos de características étnicas. Ahora bien, ¿dónde hay un componente cultural de la corrupción? Y es cuando la corrupción en un entorno social específico, histórico, se constituye en una forma de tramitar lo público y el poder. Entonces ahí sí estás hablando de valores y prácticas. Y esa es otra connotación de lo cultural. Es decir, en nuestra cultura, y ahí sí uno podría decirle al señor presidente, yo podría tener algo de acuerdo con usted, en nuestra cultura la corrupción sistémica y estructural terminó por imponernos unos valores que dicen que, por ejemplo, un contrato público debe tener un pequeño regalito, una coima, y entonces eso se ve como, lo valoras positivamente. Claro. Y fuera de eso, hay prácticas, ya se sabe cómo se hace, no miren, no se enrede esto, usted lo que pasa es que cuando le voy a consignar, usted inmediatamente me pone en la cuenta el 10% del valor de ese contrato. Entonces ahí tú ya estás hablando de valores y prácticas que incorporan a la corrupción dentro del manejo rutinario de la vida pública. Pero son dos cosas diferentes. Y hasta ahí yo le diría al presidente, por ese lado estoy de acuerdo, sí, nosotros tenemos una cultura donde uno le dice a un ciudadano, oye, están dando un subsidio para tal cosa, y lo primero que le dicen a uno, ¿tenés un amigo político, un diputado que me ayude? No, 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 mira, hay un conducto regular, tú te inscribes, no, no, eso no sirve, dame más bien el dato de un amigo. Eso es cuando se vuelve, digamos, algo cultural. Marcela Restrepo, no quisiera, pero tenemos que despedirnos de esta entrevista. Te agradezco muchísimo tus ideas, que nos enriquecen mucho en este debate, que nos aportaste también en tu ponencia.